Convénzame de que todo ahora es distinto Elévame, todo lo que veo está deshecho No puedo ver un futuro dentro de esta situación No puedo ver un futuro dentro Solo quiero un sabor amargo, solo este rincón De salvar los pensamientos que dentro hacen presión y más dolor La barrera somos nosotros, el orgullo puede más No controlar la magnitud de tus palabras cuando quieres hablar La magia acabó, el encanto murió Todo el mundo es cobarde ¿O prefieres tejer? Siempre debes correr riesgos, debes apostar Exponer tus sentimientos hacia los demás Y no fallar la barrera, somos nosotros, el orgullo puede más No controlar la magnitud de tus palabras cuando quieres hablar La magia acabó, el encanto murió No solo tú y yo No solo tú y yo Todo el mundo es cobarde No solo tú y yo 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 ¿O prefieres venir? Yo te esperaba ya Antes de saber que vendrías Te extrañaba ya Antes de entender que existía Mi musa, mi inspiración Mi musa, mi inspiración No dejes el mal sabor Tras de ti Yo estuve ahí No Hasta el mar Todo el mundo es cobarde No solo tú y yo No solo tú y yo No solo tú y yo ¿O prefieres tejer? Bien No solo tú y yo Lo enero